Saludamos la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos nuestro Maestro Antonio Gaudí, para todos nosotros. Le pedimos que nos dé a que nos mande su coraje, su iluminación, su sincronización con el Divino, que es Dios Padre, y que es la Santísima Trinidad. Para todos esos que quieren conservar el mundo, un mundo de arte por medio de él, en general a todos esos, y que nos dé a esa misma energía que él supo hacer para nosotros, que ha comunicado y que comunica con la Sacra Familia. Gaudí nos dejó y nos deja su testimonianza de fuerzas interiores, de creatividad artística. Y le pedimos que no venga a faltar en el mundo esos hombres de buena voluntad, sobre todo eso que es bello, hermoso, y que representa a Dios Creador, artéfice de todo. Antonio Gaudí, en su enorme idea, analizaremos juntos, y haremos una vista pequeña global de la compleja idea de la Sacra Familia. Todo eso hecho de la Sacra Familia, que rompe, que rompe, es decir, cambia la manera artística, en una manera más complicada, infinita, que no tiene tiempo, significa contemplativa. Gaudí es invisible, desaparecía en su manera de actuar, su pensamiento, su arte, su proyecto. No tenía tiempo, no tenía tiempo, Antonio era en un tiempo que no está. Para él la construcción es contemplativa, un Dios que no tiene apuro. No termina esto, es lo que deja. Deja y pone freno a la robótica. En un cierto senso ayuda, ayuda a nosotros, artesanos, que todavía siguen buscando de dar amor propio, artístico, en el mundo, y de condividerlo con nosotros. Artesanos, artesanos, tenemos que circular, nosotros, artesanos, tenemos que circular en esta óptica de Antonio. Una óptica que nos deja una testimonianza de palabras que vamos ahora a escuchar. El testamento que nos deja son palabras proféticas. Escuchamos juntos lo que él nos dice. Ninguna ley es estéril. Todo tiene una explicación. El respeto de esta ley, de esta aplicación. Es la revelación física y divina. El hombre, por lo tanto, tiene que colaborar, la naturaleza, para crear nuevas obras y nuevos trabajos. Estas son sus palabras que apenas escuchamos. Antonio Gaudí nos deja una gran testimonianza de amor al divino. Es increíble, es increíble, es más verdadero lo que ha sido este hombre. Muere tirado en la calle, vacío sin ningún bien material. No lo reconocen en el hospital. Después lo reconocen. Es decir, cuando empezó la Sacra Familia, le fue difícil conocerlo a él como arquitecto. Y ahora lo estamos reconociendo en el mundo. Estas maravillosas vitro en luz de los vidrios que entran en la Sacra Familia, como vemos en las imágenes, muy conmovedoras, refleten en sus elementos estructurales. La creatividad de Gaudí crea curva, porque Gaudí se inspira con esa imaginación de luz, de curvas, de reflejos. Él es el arquitecto a fuerzas paraboloides. Él es el arquitecto a fuerzas paraboloides, elíctico, como vemos en las imágenes. Sí, estas imágenes son maravillosas. Antonio dibuja su idea, amaestrando esa capacita de vitro, de luz, penetración, una penetración no agresivo, con reflejos tridimensionales, mezclando los colores y dando resultado a una unión de multicolores boreales. Gaudí experimenta como todos los artistas, seguramente con grande prueba, efectos, causas de su experimentación. Lo meten a una gran prueba, no solo Antonio y todos ellos que trabajaron y están todavía trabajando, respetando el plan de Antonio Gaudí. Sí, necesitaremos una biblioteca, y no basta hablar del arte de Antonio Gaudí, el maestro. Le hacemos el homenaje, que le hacemos de agradecimiento por la inmensidad que ha dejado y deja. Y en esta oportunidad, personalmente, en este tiempo que llevamos, 2020, verso 2021, Antonio Gaudí, en un cierto sentido, es profético. Saludamos a Antonio Gaudí, juntos con la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que déa fecondos artesanos divitró, y que la luz de esos capaciten a dar vida y espíritu en la iglesia, y en compañía de Dios Padre, encamino para los hombres de buena voluntad. Amén. Antonio Gaudí, gracias, gracias, muchísimas gracias. Saludamos la Santísima Trinidad. Saludamos la Santísima Trinidad.